Hola a todos, bienvenidos a un nuevo ciclo de Lomata Cultural, en esta oportunidad a las religiones en el siglo XXI. Mi nombre es Francisca Wilson, soy periodista, soy historiadora y los voy a invitar a que vayamos a recorrer el Medio Oriente y conozcamos un poco más del Islam, la religión que convoca a esa civilización ubicada en el Medio Oriente, en el camino del Oriente al Occidente. Lo que hablaremos en esta oportunidad es una religión que surge en el siglo VII después de Cristo, en un contexto de desierto, de beduinos, de caravanas que van trasladándose de un lugar a otro, intercambiando sus productos, conviviendo en ambientes inhóspitos, de climas muy extremos, de mucho calor en el día, de frío en la noche, de peligros también, de saqueo y de robo de sus productos. Múltiples dioses para sentirse protegidos, para sentirse que tienen a quien confiar en estas vidas difíciles y peligrosas. Eran pueblos politeístas, comerciantes, beduinos, poetas. La poesía era una de las diversiones que tenían en esos largos periplos de recorrido. Torneos de poesía, quien memorizaba poemas más rápidamente, quien inventaba poemas con mayor sabiduría. Finalmente la poesía daba cierto status a la sociedad beduina preislámica. De alguna manera eran los elementos que permitían pasar el tiempo en esta vida nómade y comerciante que se vivía en el desierto arábigo. Otra de las entretenciones que tenían es los juegos de tableros. Era sencillo llevarlos, era sencillo trasladarlos de un lugar a otro. Y aquí tenemos algunos ejemplos de tableros antiguos del Medio Oriente, porque realmente era sencillo de llevar. Y por eso el bagamón o el juego de ajedrez o el de naipes es más bien un invento del desierto arábigo, de este mundo beduino que tenía las tradiciones y las costumbres todavía arraigadas en pleno desierto. Otra de las tradiciones que viene de esa época es como los beduinos muchas veces se trasladaban con sus familias, con sus mujeres. Y ellas sentían en algún momento el agobio de moverse de un lugar a otro constantemente. Esa fue tal vez la razón de que muchas quisieran y anhelaran un hogar, encontrarse en un lugar propio, único y no tener que trasladarse de un lugar a otro. Pero era imposible por las costumbres de la época, porque efectivamente había que trasladarse de ciudad en ciudad para poder comerciar. Y es desde ahí, desde donde ellas mismas comienzan a desarrollar la idea de un hogar, intentando que sus tiendas, sus carpas tuvieran una identidad única, propia, que las distinguiera de las otras caravanas que circulaban por el desierto. Y entonces el anhelo será tener un jardín, un hogar con un jardín. Cuestión completamente imposible, por supuesto. ¿Qué hicieron entonces? Comenzaron a bordar sus jardines. Y esas son las alfombras, la famosa tradición de las alfombras del Medio Oriente. Viene justamente de este mundo preislámico que buscaba la manera entonces de asentarse en el desierto, trasladándose desde lugares remotos hacia otros más lejanos aún, intercambiando los productos y pudiendo sobrevivir entonces en tierras que no permitían la opción del trabajo agrícola. Prácticamente todos los pueblos en el siglo VII ya vivían del trabajo de la tierra. Pero aquí en la península arábica el desierto es dominante y por eso el comercio termina siendo la manera de subsistir. Eso permitió entonces la conexión entre Oriente y Occidente. Eso permitió también traspasar la cultura y conocer de otros pueblos e incluso de otras religiones. Ese es el escenario donde ya luego nacerá el Islam. Puntualmente en la ciudad de la Meca. Es ahí donde en pleno desierto arábigo había un punto de encuentro comercial donde precisamente los beduinos llegaban a trasladarse desde lugares muy remotos a intercambiar sus productos. También a comprar nuevas potenciales mercancías. También a alimentarse, a abastecerse, a cuidar a los animales, a rezar. Estaba lleno de templos, por supuesto. Cada uno de los beduinos llevaba a su propio dios. Ya que eran politeístas. Esto era muy sencillo de desarrollar. Y en ese lugar entonces, en la Meca, el año 570 nace Mahoma. Mohamed, en realidad. Mohamed Ibn Abdallah. Pero nuestra castellanización ya lo hace llamar Mahoma. Y así es realmente como lo reconocemos. Bueno, Mahoma nace en la Meca, de hecho, en el clan de los comerciantes que controlaba la administración de la ciudad, dentro del clan de los coraichitas. Pero desafortunadamente para Mahoma, cuando él nació, su padre ya había muerto. Y al muy poco tiempo, su madre también murió. Se convirtió en un niño huérfano, quedó en manos de un abuelo, quien finalmente también muere en la Meca. Y queda a cargo de un tío. Lo que hace que sea un niño que va a crecer sin una educación formal, sin una familia formal. Va a terminar siendo pastor. Va a cuidar los animales de los beduinos que van pasando por la Meca. Y así va aprendiendo, efectivamente, de otras culturas. Aprende mucho de comercio. Y cuando llega la adolescencia, ya casi casi a la adultez, cuando tenía 20 años, se le acerca una prima lejana y mayor, pero finalmente un pariente, Cadija, quien acababa de enviudar y con ello acababa de heredar un enorme negocio, razón por la cual se acerca ella a Mahoma a pedirle ayuda para administrar estos negocios que acababa de heredar. Es así como comienza entonces Mahoma a destacar como un excelente comerciante. Y no solo eso, no solo termina yéndoles muy bien en esta empresa que han emprendido, Mahoma y Cadija, sino que finalmente terminan casándose y formando una familia. Varios hijos van a tener, aunque en realidad a la muerte de Mahoma, solo una de esas hijas sobrevive. Fátima es quien le sobrevive a Mahoma y quien reflejará de alguna manera ese elemento femenino que tienen casi todas las religiones. Se han fijado que es importante tener una figura femenina en general en las religiones que permitan sentir una cercanía, sentir una proximidad con Dios o los dioses que representan cada una de las religiones, sentir que es más asequible. Y Fátima representa eso en el Islam. A lo mejor han visto la mano de Fátima, una mano que está en general en las puertas de las casas del Medio Oriente que tiene que ver con que Fátima protege esa casa, está bajo la mano de Fátima. Entonces ese hogar tiene la protección femenina, el cuidado y entonces logra albergarse dentro de este entorno del Islam. Así entonces Mahoma, Kadiha y sus hijos terminan formando un negocio muy exitoso en la Meca que comienza a ser observado por el resto del clan de los Koraititas. En realidad este era el niño huérfano, este era el niño que no había aprendido a leer ni a escribir y ahora era un muy destacado empresario que en la Meca llamaba la atención. Cuando cumple 40 años, el año 610, Mahoma decide retirarse un poco, observar qué ha sido de su vida y en qué se ha convertido y en qué ha construido su vida. Entonces sale de la Meca a una vida un poco aceta, trata de alejarse de la ciudad, del urbe y del comercio y en ese momento aparece frente a él el arcángel Gabriel. Mahoma probablemente sabía del arcángel Gabriel, si sabía de comerciantes, si sabía de otras culturas, quizás sabía de cristianos también y quizás hasta de judíos. El arcángel Gabriel era la figura que había siglos antes, se había presentado frente a la Virgen María para anunciar el inicio del cristianismo, el nacimiento de Jesucristo. Ahora venía 610 años después el mismo arcángel a anunciarle el Islam. De esa forma entonces comienza a desarrollarse la primera de muchas revelaciones que el arcángel Gabriel hará a Mahoma. Es el mensaje de Dios que lleva a través del arcángel las revelaciones que Mahoma comenzará a predicar. 114 veces aparece el arcángel frente a Mahoma, 114 revelaciones que finalmente todas ellas se van a reunir en un único libro, el libro sagrado del Islam, el Corán. El Corán entonces son 114 capítulos que reflejan esas revelaciones que Dios hizo a través del arcángel Gabriel. Las entregaba en verso, en poesía. Comenzaba entonces Mahoma a hablar en verso. Empezaba entonces a predicar con esta rima, con este ritmo. Y entonces efectivamente ya había destacado en la Meca por sus éxitos en los negocios y ahora comenzaba a destacar como un hombre muy culto, muy sabio. Y eso sin duda que inquietaba, es muy probable, al resto del clan de los coraichitas que sentían cierto resquemor en que quizá Mahoma pudiera convertirse en un liderazgo mayor dentro de la ciudad, que quizá rivalizara con el resto del clan de los coraichitas. Y eso empieza a generar finalmente la idea del propio Mahoma de irse de la ciudad de la Meca. Y termina abandonando la ciudad efectivamente el año 622. Con una pequeña comunidad, recorre hacia el norte y termina llegando a Medina. Una ciudad que está en crisis. Una ciudad que está en guerra civil. Varios clanes están disputando la administración. Y en ese contexto finalmente no solo hay una crisis política, sino que finalmente también una crisis económica. Resulta que ningún beduvino quiere pasar por ahí. La ciudad está hundiéndose. Y a la llegada de Mahoma, gracias a su sabiduría, logra conciliar las posiciones de estos distintos grupos que están disputándose la ciudad. Y finalmente la ciudad vuelve a prosperar. Vuelve a florecer. Y eso va a permitir que Mahoma ya logre destacar dentro de Medina. Empezará a tener una comunidad un poco mayor. Empezará a tener el apoyo del resto de las tribus. Comenzará a tener no solo el liderazgo religioso a través de la prédica de todas estas revelaciones que está recibiendo del arcángel Gabriel. Sino que finalmente ese liderazgo religioso va a ir acompañado del liderazgo político. Él había logrado calmar las aguas de Medina. Él habría logrado la estabilidad política y económica de la ciudad. Razón por la cual finalmente el Mahoma se convierte en un líder absoluto. Tanto del poder religioso como del poder político. Y es así entonces donde el Islam da su pie inicial. Este, el año 622, es el que el Islam convoca como su inicio. Aquí comienza propiamente tal la religión que nos ha convocado en esta oportunidad. A partir de ese minuto, de hecho llamado la Ejira, ya Mahoma logrará ir aumentando poco a poco a sus seguidores, consolidando una comunidad o Ummah, que es como se denomina. Y en ese contexto efectivamente irá ampliando su liderazgo al punto de querer regresar a la Meca. Pero ahora lo hará de otra manera. Ahora ya no será exclusivamente una prédica religiosa. Ahora Mahoma ya tiene poder político. Ahora Mahoma entonces ya cuenta, de hecho, con un respaldo militar. Así que su regreso a la Meca será a conquistar la Meca. Razón por la cual entonces, cuando Mahoma efectivamente logra la ciudad en la que él había nacido, iniciará entonces no solo la propagación del Islam, de manera ya más masiva, sino que junto con eso, con la conquista de la Meca, comenzará también el inicio de un imperio. Finalmente la Meca se convertirá en la capital de un nuevo imperio que nacerá producto del liderazgo tanto político como religioso que ahora tiene Mahoma. Ese es el contexto en el cual se va a ir desarrollando en el mundo arábigo no solo una religión, sino que junto con él también un imperio o califato. ¿Por qué lo llamamos califato? Por califa. Califa es el sucesor. Eso significa la palabra califa. Entonces a la muerte de Mahoma, en el año 632, su sucesor será el califa que gobernará estos territorios o califato. Y así entonces comenzamos a conocer la historia del imperio califato árabe nacido de la mano de Mahoma y tras su muerte de los siguientes califas o sucesores. En realidad en un inicio los primeros cuatro califas que sucedieron tras la muerte de Mahoma fueron parientes de Mahoma. Como lo pueden ver en esta imagen, Abubak, Omar, Otman, Ali, todos ellos fueron los primeros dos suegros de Mahoma y los otros dos yernos de Mahoma. Todos ellos entonces tenían una línea de parentesco con el profeta recién fallecido. Pero desafortunadamente dentro de la comunidad parecía que no todos estaban realmente satisfechos con la idea de que fuera el líder un pariente de Mahoma. De hecho, estos cuatro primeros califas que ven en esta imagen, todos fueron asesinados. Indicio seguro de que realmente la comunidad o Humma no estaba completamente satisfecha con la idea de que los líderes fueran únicamente parientes de Mahoma. Y bajo esa realidad entonces comienza a perfilarse la inquietud de cómo elegir al sucesor del profeta. Él no lo dejó determinado. Él no dejó definido antes de morir quién debía ser su sucesor. Y bajo esa realidad entonces quizá la mejor explicación para comprenderlo es que Mahoma en el contexto en el que había vivido, de hecho en la tribu de los coraichitas, no existía la costumbre de designar un sucesor. Realmente lo que hacía la comunidad cuando el sucesor fallecía era reunirse con los más sabios del lugar y entre ellos elegir quién tenía mayores habilidades para convertirse en el nuevo guía del grupo. Entonces no existía ni la costumbre hereditaria, ni la costumbre de elegir votando. Más bien dentro del contexto en el que Mahoma había vivido en la ciudad de la Meca lo que hacían era que según el momento, cómo se decidía. Eligen a estos cuatro primeros líderes. La comunidad no está completamente satisfecha. Los cuatro son asesinados. Y finalmente lo que termina sucediendo es que vamos a descubrir que esta umma va a concluir dos visiones diferentes de cómo hay que elegir califa. ¿Quién será? El sucesor de Mahoma tiene dentro de la comunidad dos versiones distintas. Dos grupos dentro de la umma. Dos grupos que seguro los han escuchado múltiples veces. Sunitas y Shiitas. La diferencia dentro del Islam entre estos dos grupos surge justo tras la muerte de Mahoma. Justo a propósito de la crisis respecto a cómo se elige a un sucesor del profeta. Y así entonces ambas opciones tendrán su propia visión de cómo debe ser el liderazgo en adelante. Los Shiitas son aquellos partidarios de la idea de que el líder debe ser un pariente del profeta. Shia significa partidario. Partidario entonces de la línea sanguínea. Los Sunitas en cambio encuentran que no. Que basta en realidad tener los méritos de Mahoma para poder ser el líder de la comunidad. Deben tener el comportamiento de Mahoma para ser el nuevo líder de la comunidad. Comportamiento se dice Sunna. Sunitas. Sunitas entonces son aquellos que consideran que el liderazgo dentro del Islam lo debe ejercer aquel que tenga los méritos que el profeta había tenido. Los Shiitas en cambio son aquellos que consideran que para liderar a la UMA debe ser únicamente quien tenga una línea de parentesco. A estas alturas realmente los Shiitas, los de la línea sanguínea, son realmente un grupo muy minoritario. Sin duda alguna hoy el Islam en su globalidad es prácticamente completo. Sunita. Más del 90% seguramente será Sunita en el Islam actual. Los Shiitas han quedado convertidos en una minoría. donde solo tienen una representación mayoritaria en el centro del Medio Oriente, en Irán y en Irak, como pueden ver en este mapa. Ahí efectivamente ambas naciones tienen mayorías Shiitas dentro de su población. Hay otras comunidades Shiitas importantes en Afganistán, otras también en Yemen, pero mayoritariamente solo en Irán y en Irak. Ahí de hecho en Irak es donde los Shiitas huyeron tras la muerte del cuarto califa. Los cuatro eran parientes de Mahoma. Los Shiitas eran efectivamente quienes defendían la idea de que debía ser un pariente el califa. Y si los cuatro fueron asesinados, finalmente entonces los Shiitas se convierten en una comunidad que queda más bien oculta tras la muerte del cuarto califa en Kufa, una localidad que hoy corresponde al actual Irak. Esa es la razón por la cual entonces en esa región es donde todavía permanecen en la actualidad las comunidades Shiitas del mundo. De todas maneras hay comunidades Shiitas en todas partes, incluso aquí en Chile, pero el concepto mayoritario que vive el Islam es en el mundo realmente sunita. En ese contexto entonces, en ese mundo desértico, beduino, de caravanas y de comercio, la figura del profeta Mahoma dará el inicio a partir del año 610 del Islam. Una de las religiones más numerosas del mundo al día de hoy. La segunda en realidad, más numerosa en el mundo actualmente. La primera, el cristianismo. El cristianismo hoy día debe convocar a unos 2.200, quizá 2.300 millones de personas. En un mundo actual en el que debemos ser unos 7.500 millones de personas hoy en día. La primera religión, la más masiva, el cristianismo. 2.200, 2.300 millones. La segunda, el Islam. El Islam debe tener hoy algo así como unos 1.800 millones de seguidores musulmanes, que es el nombre que tienen los seguidores del Islam. Todos basados en la figura de Mahoma y en estas revelaciones que recibió del arcángel Gabriel, tanto en la ciudad de la Meca como en la ciudad de Medina. 114 revelaciones, habíamos dicho, que concluían finalmente la vida de Mahoma. Una de esas revelaciones, por ejemplo, que decíamos todas ellas están contenidas en el libro del Corán. Una de ellas reconoce y dice algo así como, vi, yo no soy el primero de los enviados. El arcángel le aclara a Mahoma que él no es el único profeta, que antes otros habían venido. Mal que mal, el propio arcángel antes también ya había venido a anunciar, no solo con Mahoma el inicio del Islam, sino que mucho antes a la Virgen María, el inicio del cristianismo. Digo, yo no soy el primero de los enviados, es que el Islam realmente reconoce a los enviados anteriores, a los profetas anteriores. Abraham, Moisés, el propio Jesucristo, no lo entiende como un hijo de Dios, pero sí como un profeta que también vino a entregar la revelación divina. Entonces, tendríamos que comenzar a comprender que el Islam en realidad es el resultado de un cristianismo anterior. Y en realidad el cristianismo también podríamos entender que es el resultado de un judaísmo anterior a él. Si comprendemos realmente la figura de Jesucristo, tenemos que entender que él nace como un niño judío. Muy posiblemente que cumplió con todos los ritos del judaísmo. Seguramente fue un niño circuncidado, fue un niño que fue presentado en el templo, en la sinagoga, fue un niño que hablaba efectivamente en el templo con los sabios. Y en esa realidad, entonces, cuando ya Jesucristo en su vida o adulta comienza a predicar, no niega su inicio judío, no niega ese pasado, lo integra, lo incluye. De hecho, la Biblia, el libro sagrado del cristianismo, tiene al judaísmo contenido el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la Torah judía, el libro sagrado judío. El cristianismo lo integró, lo puso dentro de su sacralidad el Antiguo Testamento y ya le suma el Nuevo Testamento con la vida pública de Jesucristo, conteniendo entonces el inicio del cristianismo de manera global. Pero el cristianismo reconociendo que antes de él el judaísmo había traído primero el mensaje con Abraham, con Moisés, las tablas de la ley fueron entregadas a Moisés, líder judío, que se terminaron convirtiendo en los diez mandamientos del judaísmo y que luego heredamos nosotros en el cristianismo. Entonces, si el cristianismo surge quizá como un segundo momento histórico, después del primer momento del judaísmo con Abraham, probablemente en el 1900 a.C., Jesucristo, Jesucristo en el siglo I, y ahora Mahoma en el año 610, en el siglo VII d.C., como herencia de lo anterior, como herencia de un mensaje que ya había sido entregado, el arcángel vuelve a traer ese mensaje de ese mismo Dios. El Dios que trae el mensaje al profeta Mahoma es el Dios que había enviado el mensaje a través del arcángel a la Virgen María. Y es el Dios que antes de ello se había enviado el mensaje con profetas como Abraham. Entonces es el mismo Dios. Entonces es el mismo mensaje. Es de esa manera la misma salvación. Di, yo no soy el primero de los enviados. Es lo que reconoce el Corán, lo que el profeta debe entonces asumir. Lo que explica el Islam es que en realidad Dios se vio en la obligación de enviar al arcángel Gabriel a Mahoma luego de que el mensaje que había traído con los profetas anteriores se había ido debilitando con el paso del tiempo. Finalmente el mensaje se había estado corrompiendo, dice el Islam. Razón por la cual Dios debió enviar otra vez a un nuevo profeta para que viniera a refrescar, pero no a cambiar el mensaje que anteriormente ya había sido entregado. De esa forma el Islam entonces no es una nueva religión. Ellos se presentan como un mensaje que viene a renovarse. Ahora, sí aclaran que el profeta Mahoma será el último, que ya no vendrá un cuarto momento, un cuarto capítulo, una cuarta religión. No, Mahoma es el cierre. El concepto que ellos usan es el sello. Mahoma viene a sellar el mensaje del Dios a través del arcángel Gabriel. Y ahí entonces comienza el Islam a través de las revelaciones todas contenidas en el Corán a entregar dicho mensaje. El mensaje de la salvación, el mensaje de la resurrección a la que judíos, cristianos y musulmanes juntos aspiran para alcanzar la verdad suprema de este Dios único que alberga a estas tres religiones. Cuando la comunidad comience entonces a profesar esta fe, buscará la manera, en la época de Mahoma y ya después de ello, buscará la manera de distinguirse, de que sus templos sean especiales, de que no se confundan con el resto de los templos politeístas del desierto, que no se confundan en realidad con ninguna otra religión. Entonces comenzarán a levantar templos, por ejemplo, donde haya que descalzarse, sacarse los zapatos, para limpiarse, templos donde no puede entrar nadie sino quienes creen en este único Dios. Templos entonces en los que antes de entrar hay que estar completamente puro para querer recibir ese mensaje. Y por eso hay que sacarse los zapatos para lavarse los pies. También hay que lavarse las manos y la cara. Hay que entrar purificados. Hasta el día de hoy, de hecho, los templos del Islam, las mezquitas, tienen fuentes de agua en las afueras para lavarse pies, manos y rostro que permitan entonces conservar ese rito. Otra particularidad para que los templos no fueran confundidos es que el arte de sus paredes evitaba realmente la idea figurativa. Más bien las mezquitas se diseñan con caligrafía, de manera tal de que fueran los templos exclusivos de esta comunidad. Sin confundirlos con todo el resto de los templos que tenía múltiples deidades politeístas a las que les rendían culto en aquella época. No es que esté realmente prohibido el arte figurativo. No es que realmente el Islam tenga escrito en alguna parte que no se puede retratar a Mahoma o a Dios o al arcángel. Hay imágenes como la que están viendo aquí, donde efectivamente el rostro de Mahoma está concebido en el arte. Efectivamente las comunidades shiítas son más propensas a aquella idea de que el arte figurativo puede estar representado también. Hay varios ejemplos que podemos ir viendo en estas sucesivas imágenes que nos van mostrando el rostro de Mahoma. Un Mahoma que recibe el arcángel Gabriel, un Mahoma aquí niño, que se supone que es pastor, que está cuidando animales, pero en el fondo está ungido desde el cielo. Recibe a Dios y su mensaje y su protección desde el cielo, siendo ya muy niño. Y convertido tal vez desde niño en un sabio, porque aquí lo están escuchando los comerciantes que lo rodean. Imágenes que nos van mostrando también un Mahoma velado. Se fijan que aquí no está su rostro, pero tenemos clarísimo que es él. Primero porque el arcángel Gabriel se le está acercando. Y segundo, porque sobre su rostro hay una llama de fuego, que entonces demuestra que es iluminado. Así como el arte cristiano pone aureolas, el arte musulmán pone una llama iluminada también, para representar a la figura de Mahoma, para representar a las figuras sagradas. O sea, convivieron la idea del arte figurativo con el arte velado. No es que esté realmente prohibido dibujar a Mahoma, sino que más bien tenía que ver con la idea de distinguirse de lo que en ese momento los otros templos representaban. Aquí vemos una imagen de Mahoma llegando al paraíso, a su resurrección. Un paraíso que si se fijan es bien similar a ese paraíso que nos mostraban en catequesis cuando éramos niños los que fuimos criados en la fe cristiana. Es el mismo paraíso finalmente, es la misma salvación, es que es el mismo Dios, el que lleva a través de sus enviados el mensaje de esta resurrección. De esa forma entonces se va conformando esta manera de distinguir realmente a la nueva comunidad que está naciendo con Mahoma y que está haciendo y permitiendo nacer al Islam con ciertas identidades propias que pudieran de alguna manera representar algo diferente a las otras comunidades religiosas que ahí también había. Por ejemplo, una de esas distinciones que el propio Corán lo dice es el tema de la costumbre de beber alcohol. En el Corán efectivamente dice textualmente que es uno de los mejores manjares que está en el paraíso porque describen realmente el paraíso como este anhelo al que hay que llegar tras la resurrección. Y ahí entonces hay una ley en el Corán que habla del paraíso describiendo ríos de vino como uno de los mejores manjares, aunque esté prohibido en la tierra. De ahí entonces efectivamente se empieza a distinguir como costumbre, se empieza a entender como una manera diferente, como una comunidad que tiene sus propias características. La carne de cerdo, también el Corán lo dice, comed las cosas buenas que hemos dado. Alá os ha prohibido solamente la carroña, la sangre derramada, la carne de cerdo y todo animal que haya invocado un nombre distinto al de Alá. Sabemos que como costumbre en realidad, esto de la carne de cerdo lo traía en religiones anteriores, el judaísmo también lo invoca. Bueno, muchos dicen que trata tal vez la prohibición por las enfermedades que la carne de cerdo mal cocinada podía traer. Y también tiene que ver, aunque a lo mejor lo escuchamos menos, con que cuando el judaísmo iniciaba su monoteísmo tan único, porque el judaísmo sí que fue realmente muy adelantado a sus tiempos al convocar a un solo dios, mientras el resto de la humanidad era politeísta, muchos dioses, el judaísmo iniciaba esta muy particular costumbre de una religión monoteísta. En aquellos tiempos, cuando comenzaba a nacer la comunidad judía, en realidad, algunos de esos dioses politeístas que rodeaban en la antigua Caná, donde surgiría finalmente el judaísmo, algunos de esos dioses eran, por ejemplo, el cerdo. Entonces, bajo esa realidad, la leche también, era un líquido mágico para algunas de las comunidades y las tribus de la antigua Caná. Entonces, ¿qué es lo que quería hacer el judaísmo? ¿Cómo distinguirse de las comunidades de esa región que tenían, por ejemplo, al cerdo como deidad? Entonces, ¿qué hace el judaísmo? Niega la opción. Que el Islam herede esa particularidad y que también prohíba la carne de cerdo, puede ser probablemente una herencia. Entonces, ahí vamos viendo cómo cada religión va estructurando sus propias costumbres según, en realidad, el momento histórico en el que se fueron forjando, según el contexto en el que fueron naciendo y desarrollándose. Y ahí, entonces, a lo mejor el tema del alcohol, a lo mejor el tema de la carne de cerdo, de los templos, que hemos estado conociendo un poquito más en detalle, de este Islam que nace a partir del siglo VII con Mahoma. Otra de las costumbres que también está contenida en el Corán y que genera en la actualidad muchísimas interpretaciones es la del velo. ¿Qué dice el Corán sobre el velo? Que es lo único realmente. ¿Qué dice el Corán sobre el velo? Es, di a tus mujeres y a tus hijas y a las mujeres de los creyentes que se cubran con sus velos. Eso es todo lo que dice. Será mejor para ellas si ellas serán reconocidas de esa forma como mujeres respetables para no ser molestadas. El velo era un símbolo de distinción en la época de Mahoma. En ese mundo de caravanas y de beduinos, solo las mujeres de la élite se cubrían con un velo para ser respetadas, para no ser tocadas, para que nadie se animara a la hora de saquear las caravanas y robarse los productos. Nadie siquiera pensara en la opción de robarse a esas mujeres, a las del velo. Di a tus mujeres que se cubran con sus velos de tal manera en que se entendiera que esta comunidad que comenzaban a ser, esta umma que iba a dar pie a lo que sería finalmente el Islam, esta comunidad completa protegería a sus mujeres. Les daría una protección. Y en base a ello que se cubran con sus velos para no ser molestadas. En un contexto en el que, por supuesto, desde esa leya, esa especie de versículo que trae contenido el Corán a la actualidad, son múltiples las interpretaciones que se han hecho a lo largo de los siglos y en las distintas partes del mundo. Efectivamente, hoy en día, y aquí podemos ver una imagen, son múltiples los velos. Y dependerán realmente del lugar en el que esas comunidades musulmanas viven. Los países en general tienen sus propias interpretaciones. Cada una de las comunidades tiene su propia interpretación. Y habrá velos como los más sueltos que permiten que se vea el rostro, algo del cuello, el pelo. Habrá otros que realmente no permitan nada de eso y solo dejen el rostro libre. Otros permitirán solo los ojos. El burka, el tan conocido y actual burka, que es el que las cubre completamente en Afganistán. Cada una de esas versiones del velo son realmente interpretaciones del velo. Por eso esta imagen. Por eso es aquí donde podemos ir viendo cada una de esas versiones, porque el Islam se interpreta. Porque realmente la comunidad musulmana no tiene una única verdad, con un único líder. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que tras la muerte de Mahoma fue muy difícil escoger a los líderes? Y tras esa realidad, entonces, las comunidades, cada una de ellas fue eligiendo sus propios líderes. Y son los líderes realmente los que toman el Corán y lo interpretan. Los musulmanes no pueden tener acceso al libro, porque el libro está escrito en un árabe antiguo, en un árabe clásico. Ellos lo llaman el árabe sagrado, que es el árabe de la época de Mahoma. Y no puede traducirse, porque recuerden que esto es poesía, está hecho en verso, tiene una rima, hay una musicalidad en los textos, en las revelaciones del Corán. Entonces no se puede traducir, porque perdería esa rítmica. Pero como la lengua ya no se habla, entonces, solo aquellos que van a escuelas coránicas, que estudian desde niños el Corán, solo ellos podrán tomar el Corán y ya luego interpretarlo. Así se va forjando el clero del Islam, con aquellos que van a las escuelas coránicas, a las escuelas religiosas. Y ahí, esos, solo esos, podrán ir a las mezquitas e interpretar en sus comunidades el mensaje de las revelaciones divinas. Entonces cada comunidad tendrá su propio líder. Y en realidad puede ser que tenga su propio mensaje. La interpretación que ese líder les está dando. Y quizá la comunidad del país del lado tenga una interpretación diferente. De ahí tal vez podemos entender por qué hay tantos tipos de velo y por qué hay algunas interpretaciones distintas a otras respecto al Corán. El Islam actual vive esas múltiples interpretaciones. Y es esa la razón por la cual las comunidades en general pueden tener visiones distintas respecto al mismo libro sagrado. Todos siguen el Corán, por supuesto. De hecho, todos siguen, todos, todos los miembros del Islam siguen los cinco pilares, las cinco obligaciones. Así como judíos y cristianos tenemos los diez mandamientos, el Islam tiene los cinco pilares. Eso lo siguen todos los musulmanes, sean sunitas, sean chiítas, vivan en comunidades occidentales, vivan en insertos en el Medio Oriente Árabe, vivan en comunidades en el Oriente Lejano. No, no importa. Todos siguen los cinco pilares fundamentales. El primero de ellos es la profesión de fe. No hay más Dios que Dios y Mahoma su profeta. No hay más Dios que Alá. Alá es la palabra árabe para Dios, no es que sea un nombre realmente. No hay más Dios que Dios y Mahoma su profeta. Es decir, esto es una profesión de fe de un monoteísmo. En realidad es lo mismo que nuestro primer mandamiento, la profesión de fe, que aclara que somos un monoteísmo. El Islam también lo tiene. Su primer pilar fundamental está la profesión de fe. Su segundo pilar o obligación, la oración, el Salat. Cinco veces al día. Este compromiso es bastante mayor al de una hora a la semana e ir al templo. Cinco veces al día. Desde que sale el sol y hasta que se pone, en cinco momentos del día, hay que entrar en contacto con Dios. Hay que volver a renovar el compromiso con Dios. Acá hay un mensaje mucho más exigente, finalmente. Un compromiso religioso mucho más exigente. Cinco veces al día, diariamente, todo musulmán debe entrar en contacto con su Dios, con su religión. La limosna es otro de estos pilares. La obligación de ser reconocido, finalmente, como la idea de que la riqueza viene de Dios y que la caridad purifica. Por tanto, si yo tengo, tendré que darle a los que tienen menos. Y en base a ello se irá viviendo, entonces, esta religión comunitariamente. El ayuno, el cuarto pilar. El ayuno es todo un mes del año. No un día al año. En Semana Santa, el Viernes Santo, no. Todo un mes del año. El mes de Ramadán. Desde que sale el sol y hasta que se pone, no pueden alimentarse. No pueden comer, no pueden beber líquidos, no pueden tener relaciones íntimas, no pueden fumar, no pueden perfumarse. Nada que intervenga el cuerpo, porque el cuerpo tiene que estar purificado para entrar en contacto con Dios. El cuerpo tiene que estar en este mes sagrado preparado para estar en ese contacto. Rezar cinco veces al día, ayunar un mes completo, además de la profesión de fe, además de la libosna, además del quinto pilar que es la peregrinación a la Meca alguna vez en la vida si es que se tiene en los medios. Es un compromiso fuerte. Es un compromiso importante. Y es un compromiso que finalmente puede empezar a hacernos ver que esta religión tiene como esencia vivir comunitariamente la religiosidad. Es que es muy exigente. Entonces tal vez el individuo a solas es más difícil que cumpla tanto requisito. Por eso deberá entonces protegerse de su comunidad y ayudar a su comunidad a poder desarrollarlo en conjunto. La UMMA, la comunidad, es demasiado importante. Vivir la religión de esa manera es lo que los va finalmente llevando a una idea global respecto a que el Islam debe mantenerse y conservarse. Recuerden que les había dicho que una de las aleyas era di, no eres el primero de los enviados haciendo reconocer a Mahoma que el mensaje ya había venido con anterioridad. Pero el Islam sintiendo que el mensaje se había debilitado había estado perdiendo fuerza con el paso de los siglos. Tal vez estas exigencias, tantas exigencias lo que buscan es que el Islam se conserve firme, fuerte, que no se debilite, que el mensaje realmente no se corrompa. ¿Cómo? Rezando cinco veces al día. ¿Cómo? Ayunando un mes completo al año. Manteniendo esa idea entonces de que la religión esté vigente, viva, vigorosa, fuerte para poder conservar ese mensaje porque ya no habrá otro enviado. Mahoma selló el mensaje. Mahoma culminó las venidas, las revelaciones. entonces es enorme responsabilidad para el Islam que el mensaje siga vivo, vigente. Y ahí los cinco pilares entonces que todo musulmán sigue hace entenderse a cada uno de ellos como parte de esa comunidad. Hay una anécdota que siempre relato cuando hablo de este tema y que a mi juicio refleja muy bien cómo tratar o entender este Islam comunitario. me tocó en una oportunidad estar recorriendo Egipto, el Cairo, una ciudad caótica devastada donde la población ni siquiera cabe en la ciudad al punto que el actual gobierno egipcio está construyendo un segundo Cairo a ver si logra de alguna manera arreglar un poco el flujo de esos veintitantos millones de habitantes. Bueno, en fin, en esa ciudad caótica nos tocó estar en una hora de tráfico tremendo tratando de llegar a una comida y era imposible. El tráfico estaba completamente estancado, estábamos intentando entrar a una rotonda y el auto de adelante no lograba meterse, no podía avanzar hasta que finalmente lo logra. Era una camioneta celeste bien antigua cargada de cajones de naranjas y finalmente logra avanzar nosotros aliviados suponemos que vamos a seguir y choca la camioneta delante de nosotros y todas las naranjas al piso, a la calle. Al lado de la camioneta era una micro llena de egipcios que se bajan del bus a recoger las naranjas. Nosotros en nuestra mentalidad pensando primero no vamos a llegar ya a la comida con este tráfico y segundo están recogiendo las naranjas para llevárselas a sus casas pero no. Los que se bajaron del bus habían ido a recoger las naranjas para devolvérselas al señor de la camioneta celeste porque el sentido del islam es que en ese minuto el de la camioneta necesitaba la ayuda y que ya en adelante a lo mejor alguien le va a devolver la ayuda o la mano cuando sea necesaria. El islam de las naranjas el islam que no hace noticias que no salen los titulares de los diarios pero que se vive de manera comunitaria en el que efectivamente hacer ayuno en comunidad es mucho más sencillo que hacerlo individualmente. Si yo tengo que ayunar todo un mes estoy en mi oficina estoy en mi negocio estoy en mi colegio y tengo que hacer ayuno es muy difícil si al lado mío en el banco del lado alguien está comiendo algo pero si todos lo hacen a la vez si todos acompañan ese ayuno si todos rezan nadie puede olvidar el rezo son cinco al día entonces no se olvida como con minaretes ¿se han fijado en el medio oriente que está lleno de estas torres o minaretes que anuncian la hora del rezo? y están entonces a sus cinco horas recordando que es el momento que hay que hacerlo nadie lo puede obviar se vive en comunidad se entiende en comunidad y esa es la manera entonces que el islam ha logrado desde sus inicios en el siglo séptimo mantenerse y conservarse muy firme y creciendo de hecho hasta el día de hoy el islam del siglo XXI ese histórico que fue de la mano de Mahoma del arcángel y de Dios desarrollando esta comunidad ha llegado hoy día a convertirse como decíamos en la segunda religión más numerosa del mundo de hecho la mayor cantidad de musulmanes ya no están en el medio oriente el mundo árabe en la actualidad deben ser unos 400 quizá 420 millones y me pongo generosa esa es la totalidad de los árabes en el mundo y el islam ya les decía 1800 millones así que claramente la mayoría de los musulmanes ya no son los árabes donde la religión nació hoy día la mayoría de musulmanes está en Indonesia en India en Pakistán también hay comunidades en China en África numerosísimas eso indica entonces que el islam efectivamente ha logrado crecer ampliarse y consolidarse en la actualidad como una religión importantísima poderosa muy numerosa que constituye un elemento de unidad para todos ellos que les da un elemento de identidad a todas aquellas naciones que profesan esta religión independiente de la historia que esas naciones hayan recorrido independiente de que la gran mayoría de esas naciones son bastante nuevas y tienen menos de un siglo que tienen fronteras que tal vez no corresponden tanto a la realidad local de cada uno de ellos que quizás son fronteras incluso que impusieron dominadores anteriores y que finalmente no reflejaban la identidad local étnica o lingüística entonces el islam se terminó convirtiendo en el elemento de unión en el elemento de identificación de esa forma entonces hemos recorrido la clase del día de hoy el islam como una de estas religiones del siglo XXI que efectivamente siguen y profesan una gran cantidad de musulmanes en la actividad y que con este recorrido histórico tal vez ahora podemos comprender un poquito mejor muchísimas gracias y una vez más los dejamos invitados a los ciclos de conferencias de Lomata Cultural muchas gracias muchas gracias gracias